Queremos respaldar públicamente al juez Garzón y respaldaremos cualesquiera iniciativas en el ámbito nacional o internacional para conseguir la verdad y para conseguir la dignidad de las víctimas. Hacemos un llamamiento y una exigencia al gobierno español para que se aclare, para que abandone la actitud hipócrita que le lleva a respaldar retóricamente a Garzón, pero en la práctica a obstaculizar la acción judicial y por último queremos la comparecencia del fiscal general del Estado porque está haciendo un flaco favor a la fiscalía. Si con todo esto se ha honrado la justicia española, en estos momentos la fiscalía está denigrando a la fiscalía española. Es una buena acción del juez Garzón y además ya era hora de que este juez, además de por lo que sucedió en Argentina o por lo que sucedió en la dictadura chilena, se preocupara también por lo que ocurrió en su país. Por eso nosotros aplaudimos la iniciativa del magistrado. Pero al mismo tiempo denunciamos la decisión adoptada por la fiscalía, es decir, la adoptada por el gobierno español, porque en definitiva lo que hace la fiscalía, lo que hace el gobierno español, no es otra cosa que poner obstáculos para que se conozca la verdad, para que se recupere la memoria histórica y para que se reparen los daños causados durante la guerra civil. Por lo tanto, bienvenido la actuación del juez Garzón, pero desgraciadamente nos topamos con la actuación del gobierno a través de la fiscalía intentando impedir que esto se lleve a la práctica. ¡Gracias!